¿Qué es la paz en Colombia? En el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Importante tener en cuenta en esta reflexión que aunque tengamos un acuerdo de paz con una de las guerrillas más importantes, mantenemos en el país una situación de guerra que se profundiza con el nuevo gobierno y que fortalece violencias viejas como el paramilitarismo. Entonces, estamos pensando un proceso de paz en medio del conflicto y estamos pensando que es posible apostarle a la paz. Con esa doble condición me parece que podríamos entonces pensar este tema. ¿Qué vamos a explorar hoy? Y es exploratorio porque se trata de la primera versión pública que voy a hacer del proyecto de investigación ESPEME, donde participa la Universidad de Boloña como coordinadora del proyecto ESPEME, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Colombia. A través de uno de los periódicos más importantes del país, que es el periódico El Tiempo, que ha diseñado unos especiales para narrativizar posibilidades de construcción de paz. Y que ellos han denominado storytelling, como todos nosotros sabemos, se trata de un género narrativo con unas características muy importantes, que entre otras cosas tiene unos anclajes muy interesantes en el proceso de su construcción como género discursivo. Muy bien, un punto fundamental que nosotros vamos a tener en cuenta en esta reflexión para hacer como una base conceptual que nos sirva de punto de referencia es que diferenciamos la memoria histórica de las memorias colectivas. Cuando pensamos en la memoria histórica estamos pensando en una narrativa que se institucionaliza. Y adopta un punto de vista sobre un pasado, ellos dicen generalmente traumático, de un acontecimiento que se ubica específicamente en una sociedad, y que se narra en la perspectiva de homogeneizar la interpretación que se tiene sobre la problemática en cuestión. En Colombia, que es una sociedad, y en América Latina, que tenemos sociedades tan diversas, plurales, donde la multiculturalidad es la esencia de nuestra identidad, pensar la memoria histórica nos suena un tanto avasallante. Tenemos entonces que pensar en las memorias colectivas. Multiplicidad de voces, multiplicidad de actores, mirando una problemática en múltiples perspectivas. Si nosotros lográramos eso, muy probablemente tendríamos que entender por qué posiblemente la memoria histórica o los museos tradicionales, donde me paro a mirar algo, un objeto del cual me distancio y por el cual puedo sentir alguna cosa, pero que no me cuenta la historia, que no me dice quién fue la víctima, que no me permite rescatar el dolor, el sufrimiento de un pueblo, posiblemente no es de interés de una sociedad como la nuestra, donde la victimización alcanza a más de ocho millones de personas. Donde la violación a los derechos humanos es atribuible al Estado, a los paramilitares y a las guerrillas. Y que en esa diversidad de actores victimizantes o de perpetradores, también hay gamas distintas, con matices distintos de acciones criminales de diverso orden. Entonces, tal vez eso vamos a tener que pensarlo mucho. Las narrativas de la memoria para Colombia son un conjunto de voces múltiples, como he señalado, que se encarnan sígnicamente siempre, que están mostradas de diferente manera. Y por eso pensamos que una manera de abordarlas es desde los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, pero también teniendo como núcleo esencial los signos que constituyen esos discursos. Por eso, en los estudios discursivos contemporáneos, cuando hablamos de la multimodalidad, nos estamos refiriendo a eso, a carácter multisígnico de las expresiones comunicativas contemporáneas. Y cuando hablamos de multimedialidad, nos estamos refiriendo a la multiplicidad de tecnologías que se imponen en la construcción discursiva. De manera que, en este momento, abordar un discurso de esos nos propone un reto enorme, que pasa, por una parte, por la comprensión de unas formas discursivas contemporáneas donde se instalan múltiples intereses, ideologías, creencias y hasta rituales y un conjunto de maneras de socializarlos en la sociedad para construir un tipo de conocimiento diversos. Es entonces una tarea enorme que, evidentemente, no vamos a abordar hoy, pero que creemos que es un horizonte para poder hacer un trabajo que nos ayude a pensar cómo es posible construir las memorias de un país que, como Colombia, ha tenido una guerra la más larga e interna en el continente sudamericano, con unas características que no pueden ser comparables con ninguna otra violencia en América Latina. Nosotros en Colombia, dice que somos una sociedad democrática, no hemos tenido grandes dictadores. Tenemos otras cosas. Élites criminales, por ejemplo. Y entonces uno dice, bueno, es distinto. Sí, es distinto. Muy bien. Con estos principios, entonces nosotros podemos empezar a abordar algunos asuntos. Estamos pensando en que todo fenómeno comunicativo, todo hecho discursivo, construye conocimiento social. Y al hacerlo, distribuye maneras de entender nuestras realidades. Lo que estamos entonces pensando es entender cómo se está proponiendo el aprendizaje de construcción de paz en Colombia. Eso es fundamental para la gente. ¿Qué aprendo yo en los medios de comunicación? ¿Cómo hago la paz? ¿Cuáles son los valores, los principios que me proponen? ¿Es posible desde ahí? ¿Desde dónde va a ser posible eso? Muy bien. Entonces, estamos pensando que el proyecto debe abarcar asuntos de orden cultural, político, económico, social y semiótico de unas profundidades y de una diversidad infinita. Lo que significa que será un reto muy grande para este proyecto. Y que probablemente no terminemos en los cuatro años que disponemos para esto. Las narrativas de las memorias en Colombia son múltiples. Desde el mural que ustedes vieron en el slash anterior, hasta las canciones callejeras, hasta las maneras como se ha transformado el espacio urbano en Bogotá, las maneras como circula la gente de la ciudad se ha transformado. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Dónde están los tejidos de conocimiento que hacen posible que yo intente entenderme y entender mi realidad social? Esos asuntos, entonces, van a estar centrados aquí en asuntos como estos. Este es un discurso multimodal y multimedial. Tuvo un primer soporte material en una calle de Bogotá, una de las más importantes, la Avenida 26, por donde se entra a la ciudad. Pero hoy están viendo ustedes aquí en un soporte digital. Bueno, la resignificación que se elabora con eso, su recontextualización genera significados y produce saberes en torno a ese acontecimiento que estamos intentando abordar. El corpus que nosotros vamos a explorar inicialmente está anclado al periódico El Tiempo, ya lo dije. Se trata de especiales, que El Tiempo tiene una sección de especiales dedicada a ese tema, donde no solamente hay narrativas sobre el conflicto armado, sino donde hay narrativas para la paz. Y adoptamos esta. Esa es una de las carátulas de uno de los especiales. Entonces, nosotros tomamos los especiales, los storytelling, entre noviembre del 2016, fecha de la firma del Acuerdo de Paz, y los años largos ya que han transcurrido desde ese momento histórico y social en Colombia. Y en este caso, nosotros vamos a tener como punto de anclaje exacto la coyuntura del posacuerdo. Y vamos a hablar de posacuerdo y no de posconflicto, porque como les señalé ya, el conflicto está vigente. Lo que tenemos es un acuerdo de paz que espera tener una ruta de futuro. Muy bien. Y lo que vamos a tratar de entender es cómo podríamos eventualmente conceptualizar cada fenómeno de estos que estamos observando como narrativas mediáticas, entender desde qué perspectiva metodológica las podemos abordar, y mirar en una perspectiva crítica cómo podemos hacer explícitos los sentidos de las narrativas, de las memorias. Muy bien. Entonces, sobre esa base vamos a entender todo el proceso de memorialización más o menos así. ¿Se trata de un caso único en América Latina, no comparable con otras violencias en América Latina, con otras situaciones traumáticas graves en América Latina como las dictaduras? ¿Se trata de que nosotros entendamos que las memorias se anclan en sistemas simbólicos muy concretos y se encarnan en sistemas materiales también muy concretos? Que nosotros ponemos a circular esas maneras de entender las realidades de muchas formas. Estamos en el siglo XXI y unas tecnologías nos están diciendo cómo empiezan a producir significado lo que hacemos. Y partimos de la idea de que la manera como circulan esas narrativas, como se interpretan esas narrativas, están orientando cognitivamente la población colombiana. Y en este caso, nosotros tendríamos que tener un lugar allí para poder hacer explícito tal vez otro punto de vista si no lo logramos compartir con los medios masivos de comunicación. Bien, seguimos. Una idea inicial para la formulación de esta reflexión fue pensar las memorias colectivas como pensamos las memorias o mejor el sistema de memoria que tenemos los seres humanos cada uno por nuestra condición de ser ser humano. Es un símil. No funciona idéntico, lo entendemos, pero puede ser un punto de partida para transitar esas rutas. Tenemos memorias que se instalan rápidamente, tenemos historias que se mantienen, pero tenemos memorias que se mantienen siempre transformándose. Nos pasa cuando contamos los chismes de la vecina, pero imagínense cuando contamos una situación que hemos vivido y que, entre otras cosas, queremos recordar parcialmente y entonces entender el olvido como una función central de la memoria se vuelve muy importante. Por eso, ese reconocimiento de que cuando narramos tenemos algo que está dicho, algo que se silencia y algo que queda en entredicho para ser interpretado por el otro es fundamental. Y luego la articulamos a todas las maneras como procedemos con la memoria. La ponemos a generar sentidos desde las distintas perspectivas, desde lo que yo experiencié hasta lo que yo hago como experiencial porque fui testigo o me lo contaron. Y esas son formas de construir memoria colectiva. De manera que para nosotros el problema de las sociedades es que es una sociedad de memorias muchas, múltiples, diversas. Una gran cantidad de memorias que convergen en la construcción de una sociedad diversa. ¿Qué es lo que entonces nosotros anclamos a esas memorias? Condiciones históricas, condiciones políticas, condicionamientos sígnicos. porque las sociedades usamos los signos dependiendo de a qué accedemos más y mejor. Y usamos los soportes tecnológicos de la misma manera. De manera que las narrativas de las memorias en Colombia del conflicto armado colombiano pasan por muchos lugares que no necesariamente están instalados en alguna plataforma oficial. Probablemente estén en otros lados. Muy bien, entonces hacemos ese estudio de narrativas pensando por lo menos dos o tres cosas. Uno, es una narrativa que no solamente existe en términos de un producto semiótico circulando por una cultura de una determinada manera y con unos determinados condicionamientos, sino que además desempeña unas tareas unas tareas sociales. Y además de eso se vuelve viral. Para quienes han leído al señor Sperber y Wilson la teoría de la viralidad que se propuso en los años noventa, ochenta, se actualiza permanentemente. Y para el caso de las narrativas es un asunto fundamental porque esas historias que se repiten de maneras múltiples encarnan esas miradas diversas que la gente tiene sobre los acontecimientos de violación, de sufrimiento y de dolor que ha sido lo que ha caracterizado el conflicto armado colombiano. Cuando nosotros hicimos el análisis primero, la primera mirada de las narrativas storytelling propuestas por la prensa colombiana, una primera idea que se nos activó inmediatamente a propósito de las modas es que tal vez allí se encarna eso que los más media ocultan bajo la expresión de moda la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posibilidad de decir lo que no es y hacerlo creer como si fuera generar desde la mediatización la apariencia de realidades. Los poderes políticos han hecho guerras con posverdades no le dicen narrativas embusteras mentirosas falsas le dicen posverdad. Bueno, nosotros vamos a llamar eso engañoso pero es eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a leer esa secuencia de historias dijimos, bueno, primero, ¿son esos personajes los personajes? ¿son testigos? ¿están efectivamente puestos donde se están proponiendo desde los medios? ¿qué hay detrás de eso? y tenemos esa hipótesis ahí. Tal vez estamos enfrentados a otra posverdad para construir un proceso de paz que no sabemos si será otra posverdad o qué es. Bueno, ese es un punto. Ahora, ¿cómo se construye ese sistema de la posverdad? La primera y más importante es tener carácter persuasivo. Me propongo convencerte de que eso que te propongo está anclado en algún lugar, no importa cuál, pero está anclado. La segunda es que te proponen que eso que está allí señalado además de ser plausible, posible de tener algún anclaje en algún lugar puede orientarte a ti para hacer cosas. Me parece que esas son dos características fundamentales. Entonces, va de la mano la orientación mediática propuesta discursiva y sígnicamente y la acción social individual y colectiva como condición para el mantenimiento de un tipo de sociedad X al servicio de unos intereses X en una determinada condición X. Muy bien. Esa persuasión nos parece que va a tener un núcleo muy importante y es que en el centro de esa construcción hay una serie de marcadores emocionales que nos llaman mucho la atención y esos marcadores emocionales nos parece que tienen que ver con cosas muy interesantes en el mundo contemporáneo. Tienes que ser como el otro, competir como el otro, igualarte al otro o estás out, eres un ir adecuado social. Tienes que saber que te puede pasar algo. Hay que tener miedo. Tienes que saber que estás expuesto. Y entonces esas estrategias que están ahí detrás que se concretan cícnicamente me parece que hay que poderlas desentrañar. Muy bien. Sobre esa base entonces vamos a intentar hacer ese primer acercamiento teórico metodológico que estamos proponiendo. Seguimos, por favor. Tal vez desde los noventa cuando hicimos la primera propuesta metodológica hemos dicho que el acercamiento a los fenómenos discursivos en cualquier sociedad pasan por una serie de operaciones que se vuelven fundamentales. para nosotros una primera operación es poder describir los sistemas sígnicos involucrados con sus relaciones. Estamos rigurosamente en la tarea de poner en conexión la imagen fija o móvil el color las formas las texturas el uso de la lengua. mirando cómo se articulan qué función tiene una en relación con la otra y de qué manera estructuran el significado que se propone. Eso es un proceso descriptivo. Hasta ahí no hemos hecho nada más. Y para hacer eso estamos usando paquetes estadístico-textuales que nos ayudan a rastrear corpus grandes. Luego a través de ese proceso descriptivo reconstruimos categorías esenciales del corpus. ¿Qué es lo que tengo? Actores haciendo qué? Procesos que transcurren en ruptura con quién los hace o el responsable aparece. Ese tipo de cosas nos van dando ideas de cómo empezar a construir las categorías. Teniendo categorías de análisis iniciamos un proceso de insertar esas categorías en unas operaciones que nosotros nosotros llamamos analítico-interpretativas y que las anclamos siempre a los condicionamientos culturales propios. esa es una metodología que nos parece muy muy importante. En este proyecto una tarea que vamos a hacer además es poner en correlación las narrativas mediáticas de la paz con las narrativas de los actores del conflicto armado y que ahora o son víctimas o son perpetradores o son personas que están pensando el proceso de paz especialistas y que narran también. ¿Qué salga de ahí no lo sabemos? Pero pensamos que una estrategia muy importante va a ser poner en cruce dos posiciones metodológicas muy importantes. La que tenemos ahora para los estudios mediáticos como esto y una etnografía crítica que nos permita posicionarnos éticamente frente a la víctima a quien le daremos lugar de privilegio al perpetrador a quien por ser un ser humano merece ser escuchado y al especialista que reflexiona el proceso del conflicto armado colombiano y del proceso de paz porque ellos están pensando qué fue cómo interpretar esos condicionamientos que determinaron ese proceso de dolor y de guerra interna y que queremos de alguna manera que se termine y tal vez puedan estar pensando alternativas que contrastadas con las narrativas de las víctimas pueden dar pistas de si por ahí es la ruta de la paz esa es la tarea muy bien entonces avanzamos por favor en ese proceso exploratorio de las narrativas necesariamente la recuperación de las ideas de las gentes las creencias las actitudes todo el sistema axiológico es clave y los sistemas axiológicos tal vez son esa ese ese recurso sígnico que más adquiere va adquiriendo peso en las narrativas por eso el problema por ejemplo de las emocionalidades es que yo me emociono porque yo tengo un valor X una creencia X hago un ritual Y en relación con eso que narro y entonces lo le asigno un valor le asigno o hago de eso un juicio de valor y las axiologías se vuelven nucleares muy bien vamos a mirar este texto que es el que vamos a mostrar hoy exploratoriamente no está terminado el análisis es un barrido básico pero este texto ustedes lo encuentran en el periódico El Tiempo en la sección de especiales narrativas para la paz etcétera se llama ¿A qué sabe la paz? en Nariño brotan semillas para dioses que entre plantas y frutos dibujan la esperanza figura uno entonces aquí tenemos la fotografía de Daniela que es supuestamente el actor que propone construcción de paz en esta narrativa fue víctima del conflicto armado y la ubican no sé si se verá bien en una cocina muy interesante la idea que están aquí narrando les ruego el favor de que ustedes miren ese especial porque lo encuentran electrónicamente en el periódico El Tiempo los especiales del tiempo la ubican en una cocina modernísima después vamos a ver cuáles son las rupturas semánticas con el texto verbal y ella supuestamente en esta en esta narrativa es una persona víctima del conflicto que se convierte en una chef después les voy a contar cómo es les cuenta el periódico cómo es que se vuelve chef y ahora hace postres entonces es una empresaria la idea de esto es que la propuesta inicial es cómo se construye el modelo de emprendedor empresario sujeto que es capaz de salir del conflicto superarlo y entrar en una dinámica completamente distinta que está anclada al mercado nunca sabemos cuál es su posición frente a lo que le pasó lo que sabemos es que ahora es empresaria muy bien entonces en la fotografía esta persona empieza a ser resaltada en el periódico se llama Daniela no lo sabemos porque no hemos logrado encontrar ese dato si efectivamente esta persona existe o no gestiona a través de la narrativa un desarrollo individual personal que le va a permitir superar su condición de víctima y se le atribuye a esta persona una capacidad de transformación anclada en asuntos que son completamente individuales vitales pasados por la experiencia más biológica de un ser soñar vivir etcétera entonces la señora construye idearios metafóricamente de transformación a través de pasar de ser víctima a ser ahora chef muy bien ¿cuáles son las condiciones que la historia empieza a contar a propósito de cómo se construye ese sujeto comillas modelo porque detrás de eso al final de cuentas la propuesta es si usted es víctima del conflicto supérese pero es un trabajo suyo individual personal esfuércese haga lo necesario usted responsable de su vida de su salud de su educación y si no hay que oír a nuestro presidente que es una vergüenza de presidente el presidente de los colombianos perfecto bueno a ver la educación no es un derecho lo ha dicho literalmente pero ha dicho también otra cosa muy importante si usted vende galletas en la calle y trabaja usted es responsable de su salud pague el servicio de salud y van a acabar el sistema de protección de salud para la gente que tiene menos del salario mínimo en Colombia o hasta el salario mínimo entonces en esas condiciones uno entiende cómo es que aparece esto el modelo de sujeto que se idealiza ¿dónde? en un sistema axiológico neoliberal hay que poderlo decir ¿cuáles son los valores del neoliberalismo hoy? eso usted es un objeto de competencia individual usted resuelve sus problemas el Estado no tiene responsabilidades con usted usted es una persona pero eso sí vote por mí y responsabilícese usted de las consecuencias de que me votó a mí ¿o no? bueno es eso muy bien entonces en ese en ese marco estamos construyendo las historias las narrativas los storytelling para la paz sistemáticamente hemos venido encontrando la construcción de ese modelo ideal de sujeto que requiere la sociedad colombiana para llegar a la paz es ese ser que se desarraiga de su comunidad que pierde el sentido del colectivo que no es capaz de pensar solidariamente en el otro es la subjetividad pura en busca de un desarrollo personal absolutamente individualizado donde usted es héroe para usted mismo si no lo hace graba usted estará en el fondo de la sociedad no entra en el círculo de los miembros de la sociedad no es de los exitosos en la psicología ese fenómeno es la inadecuación el miedo a ser inadecuado mueve las individualidades y eso pasa en el orden de lo social de lo político de lo cultural de lo educativo hay que adecuarnos toda la teoría del consumo está montada en eso el señor que no usa el desodorante tal no consigue las mujeres más bellas del universo úselo y entonces usted estará en la élite del acceso a ese tipo de mujeres a las que usted nunca llega se lo imagina pues aquí pasa lo mismo aquí pasa lo mismo el el emprendedor del mundo neoliberal es un sujeto al que se le promete un bienestar que nunca logra imagínense ustedes una mujer de estas chef que hace pastelitos de chocolate y los vende imagínense la gran industria del chocolate de la señora y ella siempre seguirá soñando que algún día va a ser empresaria pero siempre hay otro empresario mejor que ella entonces ella tiene siempre que ir en la búsqueda de ese modelo inalcanzable para la existencia de un ser humano entonces la competitividad es un valor que usted tiene que internalizar en este sistema para llegar a ser que llegue no tenemos evidencias pero ese es el sistema muy bien seguimos por favor el texto está lleno de una serie de marcadores que voy a mencionar rápidamente cómo se construye paz cómo se hacen los bizcochos de chocolate claro entonces tienen olor sabor y se vende esos marcadores que son similes son los que permiten ese tránsito la vida es el mercado muy bien luego la historia recupera todo el sentido de lo que es las metas del ser humano para las víctimas la meta es ser empresario pero como no va a llegar a ser empresario entonces es emprendedor pero usted tiene que llegar a ser empresario bueno ahí esas rupturas que son siempre en símiles permanentes de la construcción entre los sueños la vida el mercado y lo que usted hace se teje el story es ahí muy bien entonces el problema de cómo se empieza a pensar la paz es un asunto que vamos a tener que revisar en términos de las narrativas que no son dichas de las narrativas de las víctimas y entonces en ese momento vamos a tener que entender por qué la paz que se está proponiendo mediáticamente es una paz que procede de poder escalar ciertos lugares de privilegio para poder individualmente alcanzarla la paz en Colombia será individual no será un asunto del tejido social así como nos la están proponiendo de suerte que el pueblo colombiano está convocado a estar en una permanente maratón por lograr metas que cada vez se van volviendo más altas y que nunca alcanza entonces es una promesa un deseo inalcanzable eres emprendedor y te prestan una cocina para la foto porque después nos cuentan que la cocina donde ella le toca cocinar están 40 personas y ella está ahí pero ella en la fotografía está sola y en una cocina otra moderna además si uno la mira con mucho cuidado va a encontrar que tiene una ventana a una zona verde cuando tendrá Daniela la cocina es una pregunta clave muy bien seguimos lo que nosotros entonces pensamos para esta primera storytelling que estamos explorando provisionalmente es que se está construyendo una narrativa anclada en un sistema político específico socioeconómico concreto para construir un tipo de sujeto que sirva a ese propósito a esos intereses que están ahí en ese sistema ideológico las víctimas en Colombia entonces están convocadas a eso a ser empresarios que es el tope luego si no puedes emprendedor y luego si no puedes eres un inadecuado social muy bien entonces vale la pena que empecemos a pensar esto cómo nos vamos a definir en un proceso de paz como sujetos sociales cuál es la axiología que está detrás de eso qué tipo de ser y de hacer vamos a construir vamos a proponer y cómo vamos a correlacionar eso con las realidades múltiples que tenemos en el país 70 comunidades indígenas campesinos afrodescendientes que son las personas que realmente han estado en el núcleo del conflicto armado colombiano y que son las víctimas del conflicto armado colombiano probablemente habría que pensar quiénes leen el periódico el tiempo y los que van a aprender el modelo de emprendedor que se necesita para la paz y entonces la otra pregunta que me surge es estamos haciendo una formación colectiva de emprendedores para la paz en Colombia o estamos formando comillas supuestos empresarios para que gestionen los ejércitos de los inadecuados tarea importante también muy bien seguimos por favor aquí nosotros hicimos toda una propuesta analítica yo no sé algunos de ustedes deben conocer la propuesta visual que hace Van Leeuwen de la imagen la voy a coger porque es muy tonta o sea es muy fácil de entenderla él él divide entre lo real y lo ideal entonces miren ustedes esta sería la realidad y este sería el anclaje a la idealidad si ustedes miran en los cuartos lo que está en lo ideal es el bizcocho lo que la señora prepara de chocolate ella es lo real ¿cierto? y es la que soporta los ideales en un espacio que le es extraño ya dije porque es que Nariño para que alguien tenga la cocina que está aquí Nariño es un departamento de Colombia al sur del país profundamente rural es una zona agrícola muy importante y pues las casas de nuestros campesinos tal vez no tengan las cocinas integrales blancas además como el vestido de la señora que está blanco es una chef bueno esto hace una ruptura muy interesante porque es que lo ideal no es la gente lo ideal es lo que hace y vende y otra vez se vuelve a anclar todo en el sistema económico lo que nos está diciendo todo eso es que la gente no es lo importante la preocupación no son las personas no estamos pensando las víctimas del conflicto armado estamos pensando lo que ellos tienen que hacer para producir en un país que está al servicio de una ideología concreta que propende por la acumulación para unos pocos porque los emprendedores no son los ricos del país nosotros aquí hacemos una una revisión de cómo va en paralelo todo el diseño gráfico y verbal del texto con las propuestas del sistema que suponemos que está detrás y las implicaciones ético políticas y culturales que eso tiene tal vez así encontremos un tejido que nos permite explicar qué pasa en un proceso de construcción de paz en un país como el nuestro dejo hasta ahí y abrimos una discusión en primer lugar pues me parece muy importante como el trabajo de la doctora Neila en razón justamente de construir todo ese proceso de los digamos el poder de los medios de la mediación ahí de la prensa que obviamente obedece en Colombia poderes también de tipo económico todas esas memorias que de alguna manera son las memorias hegemónicas contadas o que circulan en los medios tienen también una contraparte que me parece muy importante de mirar es lo que está haciendo o sea es la paz que están construyendo actores en sus comunidades en unas lógicas absolutamente diferenciales a esas lógicas que nos precisa justamente el análisis crítico que nos está planteando la doctora Neila y son por ejemplo en el contexto colombiano y en el caso por ejemplo de los distintos departamentos en el contexto de la ciudad de Medellín son aquellos actores que trabajan en las márgenes son jóvenes muchos de ellos que trabajan en colectivo de comunicación por ejemplo y que son los que han venido construyendo y tejiendo procesos de paz que a veces la institucionalidad no ve no quiere ver incluso porque ellos no están pretendiendo entrar al sistema hegemónico de una concepción de una paz absolutamente pensada y construida desde el poder sino que la están tejiendo con sus comunidades en una lógica de un trabajo colaborativo me parece importante que esas memorias en plural y esas paces yo no hablaría de la memoria de paz sino la memoria de las paces porque las comunidades están tejiendo esa construcción de paz con lo colectivo gracias Gladys yo creo que la observación de Gladys no solamente es muy importante sino que está en la nuez de lo que estamos haciendo nosotros ya estamos trabajando con las comunidades tenemos trabajo en los cuatro puntos cardinales del país Bogotá la Sierra Nevada de Santa Marta Guaviare Tumaco y algún trabajo en Chocó es incipiente nuestro trabajo todavía debo reconocer eso pero estamos en eso o sea esa es la tarea nosotros si creemos que el trabajo de reconstrucción de memorias para la paz tiene que ser con la gente eso está claro pero no podemos perder de vista estas narrativas que son las que están orientando están en el horizonte mediático donde tenemos lectores impredecibles ¿cierto? yo me pregunto ¿qué piensa una persona en Argentina cuando ve esa historia y dice vea ellos lo hicieron distinto y como que sí no puede ser que si la gente vuelve rica sí bueno no lo sé esas cuestiones tenemos que poderlas tener en la mira en el caso de los estudios de memorias como en el caso colombiano la primera y más importante fuente son las víctimas son las víctimas del conflicto armado luego vamos a tener que escuchar a los victimarios porque allí hay otra versión del conflicto armado que no podemos desconocer y luego vamos a tener que escuchar a la gente que sabe del conflicto armado porque es que no hay otra manera de poder recorrer una ruta que sea capaz de recogernos como una comunidad múltiple que somos diversa es que cuando hablamos de 74 comunidades indígenas ya tenemos muchas cosas para tejer y eso evidentemente no lo hace un proyecto de investigación bueno sin contar que en las ciudades somos distintos que hay muchos tránsitos culturales que están circulando por todo el país y que eso determina cómo va a ser el proceso de memoria gracias Gladys vamos a darle la palabra Rocco crea que eras tú el que tenía el turno 2 bueno Gladys fíjate este este es Gladys Neila Neila lo siguiente este este ahora comprendo un poco más es decir fíjate lo que lo que ustedes están haciendo es en primer lugar poner el ojo en lo mediático que ahí tiene que claro en el mediático además un periódico que se llama El Tiempo es muy interesante ese nombre El Tiempo este el mediático tiene que construir un discurso generalista o sea evidentemente como todo medio de comunicación masivo tiene que construir un lector modelo exterior con cierta característica ideológica por ejemplo eso es así desde siempre lo que lo que ustedes hacen entonces poner el ojo a esa construcción de un lector modelo externo que evidentemente ya tú lo has cartografiado dentro de ciertos rasgos de lectura evidentemente interesante pero a la vez tú ustedes hacen un desplazamiento hacia etnográfico ¿verdad? hacia las otras lecturas de lo vivido ¿correcto? lo vivido no es lo construido en un periódico sino lo vivido por personas de carne y hueso en las diferentes localidades ¿sí? ¿cierto? entonces claro la comparación entre esas dos lecturas puede ser la base de la investigación también pero y eso lo voy entendiendo entonces aparecen diferentes roles que también se pueden ver semióticamente dentro de una yo diría la semiótica y la polemología porque evidentemente aquí está el tema de la guerra y habría una parte también que a mí me interesa mucho estoy trabajando en eso un tiempo sobre la la relación entre semiótica y polemología y aparecen unos roles que se me parece digamos el agresor el agredido víctima victimario o sea aparecen términos en oposición que permiten luego ir desgranando a otras figuras ¿no? pero bueno lo que yo me preguntaba Neila y tú de pronto ya has pensado eso hace mucho tiempo es que lo que ha ocurrido en Colombia es un caso muy especial realmente yo creo que en la historia al menos lo que yo sé de Latinoamérica y del mundo no ha ocurrido así es decir 30 años manteniendo un estado de guerra es decir en una temporalidad como diría durativa permanente o sea hubo hubo un inicio aparentemente pero no hay un final jamás el que no exista un final puede ser evidentemente también una especie de interés político profundo o sea no hay un final entonces es sostener continuamente un relato que no tiene fin que tuvo aparentemente un solo inicio que ahora hay que ver porque creo que no es solamente la muerte de Gaitán sería como el acontecimiento etcétera y entonces lo que parece más perverso pero a la vez interesante que sería lo que yo estaba pensando cuando hablaba era hacer de la guerra una cosa cotidiana o sea entonces pero es algo muy muy interesante porque mientras la guerra es un acontecimiento a veces fulgurante como la explosión de una bomba como la la guerra se caracteriza al menos por ser algo rápido fulgurante ahora más que nunca eso lo sabe bien el pentágono y cuando cuando revienta una camioneta llena de explosivos es un ejemplo interesante de que son segundos esa temporalidad inmediata en la que trata de ser absorbida en la cotidianidad que más bien es un tiempo continuo donde hay una regularidad donde lo extracotidiano aparece pero para ser englobado dentro de lo cotidiano eso parecería ser normal entonces el periódico del tiempo que es el tiempo que dura siempre la duratividad está en ese nombre ese signo lo que es interesante pues evidentemente es hay una información especial donde se construye una persona que tiene que nada más y nada menos siendo víctima nada pues transformarse de víctima en una cotidianidad sumamente regular entonces lo que tú estás haciendo es diciendo este momentico la cosa no es así o bueno para ustedes es así nosotros vamos a tomar otra lectura y ver cómo a través de lecturas que son digamos más divergentes hay realmente la posibilidad de construir ahora la gran pregunta es ¿será posible así? ¿o hará falta algún tipo de acontecimiento para que esto termine de una vez? porque creo que la paz no puede terminar solamente por una campaña icónica imagen tiene que haber otro tipo de 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 polemología que que haga que esto termine o será imposible todavía bueno la reflexión que tú haces tiene muchísimos perfiles que no puedo abordar porque el tiempo se nos acotó y hay otra ponencia enseguida que no puedo tomarme el tiempo del siguiente ponente pero quiero señalar tres cositas rojo primero la temporalidad es apenas un aspecto porque nosotros vamos a estamos trabajando un tema muy concreto que es las rupturas entre el pasado el presente y el futuro que se proponen en este tipo de narrativas o sea mediáticamente ya está se está estructurando eso o sea lo pasado no nunca sabemos de qué fue víctima Daniela sabemos que fue víctima porque se propone así para poderlo vender bueno luego ahora va a ser empresaria la ruptura entre su pasado y el futuro pasado por un momento presente que vive ese sujeto y que está representado narrativamente allí es un asunto muy importante porque una construcción de paz en una sociedad como la colombiana donde hay tantísimos intereses que están circulando en torno a eso la ruptura temporal y espacial que se propone es un asunto que parece que es el nudo gordiano de todo esto ese es un punto que no se puede tratar así de rápido pues bueno el segundo punto está relacionado con las fórmulas que las sociedades históricamente han construido sobre todo en Europa con el con el holocausto la teoría de las memorias es infinita y un asunto que parece estar más o menos claro para quienes han estudiado las memorias es que no se puede construir futuro si no se tiene en el horizonte el pasado para la articulación de esos pasados formulados en el presente y proyectados hacia una condición de futuro es una operación fundamental en la vida de cualquier persona que esté pensando construir una manera de ser y de vivir distinta que pasaría por un proceso de paz cuando se termina la guerra en Colombia la guerra interna es una pregunta que ninguno creo que estamos en condición de contestar ¿cómo? ¿por qué va a pasar algo extraordinario? ¿por qué no pasa? no lo sabemos pero más allá de eso las actividades que hagamos como ciudadanos como colectivos como investigadores etcétera pueden ser un punto de quiebre para empezar a repensar ese proceso que está a mi manera de ver bastante lejos bueno pero hay que hacerlo es una responsabilidad étnica con nuestras comunidades la tercera persona la niña que hace la coordinación me está diciendo que se nos agotó el tiempo hay dos preguntas más ¿quiénes son? tú que querías intervenir y brevísimo por favor para que podamos atender la solicitud de ella gracias gracias José Luis Valencia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia muy concreto para no extenderse mucho México también ha estado durante todo el tiempo en un serio conflicto este desde época de la llegada de la colonización obviamente ha pasado por diferentes etapas y se ha vivido este este tipo de conflicto armado permanentemente esto ha condicionado que el actual presidente por el que se ha elegido parece ser que es un intento de la búsqueda por una paz y se y hay una hay un planteamiento muy concreto que él está haciendo este Andrés López Obrador que es con relación a a que este estigma que se tiene sobre el mexicano de la corrupción lo está proyectando hacia las autoridades o sea los plazados presidentes gobernadores etcétera partidos políticos y dice él una consigna muy inconcreta el pueblo mexicano es honrado es bueno y a partir de ahí está tratando de construir una paz entonces en esta propuesta que nos nos estás este planteando que es una práctica semiótico discursiva la veo más cargada en términos de los discursivos sobre los semióticos pero me parece importante que cómo comprenderías tú si una proyección de un discurso que dice México es bueno el pueblo es bueno va a tratar de poder o intentar construir esta paz en el país bueno también es una pregunta que no puedo resolver pero voy a dar una opinión de una persona del común me parece que los eslogan políticos como ese por ejemplo el pueblo mexicano es bueno es una es un asunto que va calando en los procesos de cognición de las comunidades y eso es muy importante pero ahora el problema es entender bien qué significa ser bueno en una sociedad como la mexicana porque si pensamos en la en el sentido de lo bueno de lo bondadoso en la en la axiología europea o en la axiología occidental en general pues probablemente vamos a encontrar inclusive resquebrajamientos éticos muy importantes entonces yo lo que creo es que el problema no es lo que te proponen en la superficie discursiva como tú señalas efectivamente yo hago más análisis del discurso pero no podría ser análisis del discurso si no tengo como soporte la semiótica el problema no es que que creamos que eso resuelve es que está detrás de eso que es un principio axiológico básico común que hace posible que en una sociedad de conocimiento se transformen las maneras de entender y de entender al otro y de entenderse a sí mismo y entonces lo que está detrás ahí es toda una axiología de lo que significa ser mexicano en la marca de eso de ser bueno me parece pero es una cosa aproximada muy irrisoria lo que te estoy diciendo muy bien había otra persona aquí Liceo bueno rápidamente Neila voy a ser puntual tú lo que nos presentas a partir de este objeto texto que parte del periódico El Tiempo me lleva a mí a salirme un poco de la semiótica y pensar desde la economía política de la comunicación instancias de empresas y como decía Rocco has tomado un objeto productor de narrativa y discursos entonces como organismo ¿verdad? mediático El Tiempo el texto específico y concreto que tú nos presentas es un texto que yo puedo verlo en periódicos de similar extracción como podrían ser El Clarín en Argentina y El Nuevo Día en Puerto Rico entonces que están asumiendo un tipo de lector y están asumiendo un tipo de construcción de discursos muy muy similares un poco entonces rompería esa particularidad que tú le das a Colombia y la llevas porque te faltó una palabra que yo creo que hubiera sido central que es la nueva palabra neoliberal resiliencia que es la nueva que están construyendo estas empresas mediáticas pero la fotografía que nos das es una fotografía que yo podría ponerla en diferentes lugares y con el mismo significado de América Latina bueno yo no entré en esos intríngoles porque allí hay unas cosas muy interesantes pero te voy a contar dos asuntos en la perspectiva de la comunicación política el storytelling para narrativas para la paz es un asunto clave porque tenemos la USD pagando formación de periodistas muy bien los bancos apoyo de las universidades privadas pero no cualquiera las que están vinculadas por ejemplo voy a nombrar la sabana la universidad la sabana aportó dinero y formación para los periodistas para construir ese tipo de documentos lo que estamos diciendo es esos storytelling no son la producción que nace de la inspiración de un periodista comprometido no está respondiendo a una política económica muy concreta con unos propósitos muy específicos y tiene una ruta de trabajo que está bien delineada en consecuencia no olvidemos que todo fenómeno simbólico todo fenómeno simbólico lo planeamos lo diseñamos rigurosamente como cuando hacemos una materia o pensamos en un cuadro ¿cierto? lo bosquejamos rigurosamente le ponemos el propósito político concreto y lo ponemos a circular a una comunidad para alcanzar unas metas específicas entonces no hay que ser inocentes en eso esto si ustedes miran eso está en lo mismo en todos los países eso lo que está dando cuenta es que hay una campaña mediática para construir un tipo de sociedad más allá de las problemáticas específicas de cada país en América Latina y la pregunta es nos vamos a quedar con la historieta ¿qué vamos a hacer con eso? eso es hay dos personas que me quedaron sin atender les pido el favor de que me regalen cinco minutos afuera las atiendo con mucho gusto les respondo lo que pueda en medio de toda la ignorancia que me acompaña de losa les contesto lo que pueda y nos vemos en una otra oportunidad mil gracias de verdad a Carmen muchas gracias la presencia mía aquí y la emoción profunda que me llevo te la debo Carmen muchas gracias de verdad es una cosa maravillosa todo lo que hiciste Chema tu trabajo aquí ha sido espectacular reconocerme eso que no he hecho en realidad que lo han hecho mis estudiantes que lo ha hecho la gente que me acompaña es muy importante se los haré llegar a ellos porque son ellos los dueños de eso muchas gracias